Nuestra provincia de Granma. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Juniel. Buenas tardes a los que nos acompañan y a los amigos televidentes. Bueno, bien, comenzamos una semana después de un fin de semana, un día feriado, y las cifras continúan descendiendo. Yo antes de iniciar y dar los datos estadísticos, quería hacer una reflexión con la población. Se avecinan días de fiesta y por orgullo en Bayamo se celebrarán las actividades centrales por el Día de la Cultura Cubana, y para nosotros eso, repito, es un orgullo. Pero ya la experiencia nos ha dicho y nos ha demostrado que después de fiestas, de actividades como esta, que aún cuando se mantienen las medidas, el cumplimiento de las medidas, sabemos que hay personas que incumplen con estas medidas porque además son actividades efectivas, y la persona lo que quiere es divertirse, y a veces un poco que perdemos el control de lo que hacemos. Y después de esto, a los días comienzan a aparecer altas cifras de pacientes confirmados. Nosotros nos sentiríamos conformes y agradecidos del pueblo de Gama si pasados, no sé, siete días, ocho días, catorce días, esta cifra que hoy vamos viendo que va descendiendo, continúa descendiendo, o por lo menos se mantiene en unas cifras estables. Y ahí podríamos decir que la población realmente ha cumplido y ha sido responsable de este avance que hoy tenemos en la provincia. Lo hago porque sabemos que no todo el mundo cumple las cosas como debe de ser, y hemos pasado muchos momentos difíciles en la provincia con estas tasas tan elevadas. El mes de septiembre, el mes de agosto fueron meses muy complicados, personas que fallecieron, que es lo más doloroso de todo esto, familias que se inundaron en el luto por sus familiares que habían fallecido. Y entonces queremos hacer esta reflexión, independientemente que continúen descendiendo las cifras, hay que mantener la seguridad, hay que mantener el cumplimiento de las medidas, y bueno, esperemos que todo esto salga con éxito y no haya después resultados desagradables. A propósito del comentario que hace la doctora Ana Julia Quesada Fon, especialista del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología en nuestra provincia de Granma, es importante resaltar un elemento que hemos reiterado en varias oportunidades, y es que más allá de las cifras, hay una repercusión y hay un impacto de la enfermedad de la COVID-19, y es que usted puede mencionar 150 casos, hoy Granma está por ahí, 156 casos, usted dice 156 pacientes positivos a la enfermedad, pero esas 156 personas tienen detrás de sí a un número importante de contactos que pudieran ser positivos en las próximas horas. Detrás de esas cifras están las secuelas que dejan la enfermedad, detrás de esas cifras están las personas que pueden morir a consecuencia de la enfermedad, detrás de esos números está el trauma que queda en la familia cuando pierde a un ser querido, detrás de esos números están otros números, el de las edades tempranas, personas jóvenes que han muerto a consecuencia de la COVID-19. O sea, que este segmento en nuestra revista Frecuencia 12 es no sólo para informar la cantidad de casos, sino para que reflexionemos entre líneas cuánto de responsabilidad tenemos nosotros para cuidarnos, para evitar ponerle luto a nuestra familia, para evitar la preocupación y el estrés de saber que un familiar nuestro se encuentra ingresado en un centro de aislamiento y que puede agravarse y que se puede complicar. Válido este comentario introductorio que hace la doctora Ana Julia Quesada Fon, especialista del Centro de Higiene y Epidemiología en nuestra provincia de Granma, y importante, se va a efectuar la fiesta de la cubanía con sus características apropiadas a la situación epidemiológica que hoy vive el país, y entonces tenemos que ser responsables. Hay un número importante de actividades que van a ser a través de las redes sociales, por la vía online, pero hay otras que van a ser presenciales. Incluso, Ileana, una de nuestras invitadas hoy, va a estar dando detalles de algunas de las actividades que hay esta semana, organizadas por la Dirección de Cultura. Pero si usted cumple las medidas establecidas, si usa el nasobuco, si realiza el lavado frecuente de las manos, si hay distanciamiento físico, entonces no hay por qué preocuparse. Y el uso de las soluciones también, porque cuando están en un lugar que no hay posibilidad del lavado de las manos, si usted trae su solución alcohólica o de cloro, de hipoclorito, pues la usa también. Ya se va haciendo un hábito, usted a las personas, todo el mundo, la inmensa mayoría, para no ser absoluto, con su frasco, con la solución alcohólica, con hipoclorito, en fin, con algo para frecuentemente lavarse las manos. Desdichadamente hay otras personas que todavía no han hecho ese hábito. Es así. Bueno, después de este comentario, nosotros queremos dar las condolencias a los familiares y amistades de los cuatro fallecidos del día de ayer, que corresponden al municipio de Niquero, Guisa, Campechera y Iguaní, uno de cada municipio, del sexo femenino 1 y del sexo masculino 3, edades tempranas. Tenemos un fallecido menor de 50 años, otro fallecido entre 50 y 59, entre 70 y 79, y un fallecido de 83 años, o sea, entre 80 y 89 años de edad. Nosotros habíamos hecho un resumen, porque, bueno, evaluando las cifras que van disminuyendo, hay un elemento importante que tiene que ver con activos, ingresados, sospechosos, y que esto define también balance activo o negativo. Y en los últimos tres días hemos tenido un balance positivo de los resultados, o sea, que eso nos habla a favor de lo que acabamos de decir. Y, por ejemplo, desde el día 7, nosotros hicimos una cifra, tomamos la cifra desde el día 7 hasta el día hoy, del día de hoy, comparando el día 7 con el día de hoy, fueron 403 personas menos que se confirmaron, o sea, que estuvieron activos en nuestras unidades asistenciales, disminuyeron los ingresados, disminuyeron los activos y disminuyeron los pacientes ingresados, al igual que los sospechosos. Por lo tanto, las cifras de esto deben también ir disminuyendo en la medida. Otro elemento importante, comparándonos con la provincia, con el país, todavía mantenemos una positividad por encima del 5% y tenemos un 13.4% de positividad contra un 9.7% que tiene el país. Y estamos todavía en alta positividad. Por lo tanto, no tenemos complejidad, no tenemos alta complejidad, pero sí tenemos una alta positividad y estamos en mediano riesgo todavía en el estrato a nivel nacional. Y somos la octava provincia en relación a la incidencia de la jornada anterior. Dentro del oriente del país es la tercera provincia que también está con esta situación. Después de estos datos, también tenemos que decir, en cuanto a la parte de los que se confirmaron, añadirle a esto que de los 156 casos confirmados del día de ayer, son 20 casos menos que el día anterior y así ha ido disminuyendo progresivamente. Mañana le traeremos las gráficas, tenemos más tiempo para ilustrar más. Tenemos que Niquero, continúa Niquero con una situación compleja y se confirman en el día anterior 37 casos. Cautocristo con 21 casos, Bartolomé Mazoiwe arriba con 15 respectivamente, Jiguanín y Campechuela con 14 confirmados, Medialuna y Vallamo con 11 confirmados respectivamente, Giza con 7, Manzanillo con 6 confirmados, Río Cautos 4 y Yara 1. Deja de informar Pilón. Esto es en cuanto a la incidencia. Y en cuanto a las tasas, tenemos a Cautocristo. Recuerden que estábamos hablando días anteriores, que Cautocristo ya asomaba una tendencia al crecimiento. Y realmente hoy Cautocristo tiene la primera tasa de la provincia, o sea que es una tasa bien alta. Le sigue Niquero con la segunda tasa y con la tercera tasa. Tenemos Campechuela, después el resto de los municipios, pero bueno, todavía tenemos 7 municipios que están con una tasa por encima de la provincia en este momento. En relación a los municipios, tenemos 11 municipios que decrecen, eso es importante, 11 municipios que decrecen en la tasa, y 2 municipios que crecen, que es Goya Arriba y Medialuna. Esa es la situación relacionada con estos indicadores. Y en cuanto a los pacientes menores de 18 años, bueno, tenemos 29 casos que se diagnosticaron contra 34 de la jornada anterior. Y en el acumulado tenemos menos 69 pacientes en el acumulado de los 15 días, menos 69 pacientes en relación con la jornada anterior, y 58 pacientes que se encuentran ingresados. Y esto representa el 15.5% del acumulado general que tiene la provincia. Doctora, ¿pacientes graves o en estado crítico en este momento? Pacientes graves y en estado crítico, como no, le informamos que tenemos hasta el momento, en la jornada del día de ayer, 2 pacientes críticos y tenemos 14 pacientes graves. La cifra de graves es bastante alta, 14 pacientes graves referidos a la COVID. A la COVID. Y 2 críticos. Bueno, estos pacientes graves o mejoran y pasan de cuidado y pueden agravar y ser pacientes críticos, que ya el paciente crítico es un paciente que es prácticamente, si no se toman las medidas a tiempo, puede complicarse y puede fallecer. Y en dependencia también de cómo el organismo de esa persona responda. Reacciones. De los pacientes críticos tenemos en el municipio de Campechuela, los dos son del municipio de Campechuela, y en cuanto a los pacientes graves tenemos el Iguaní 4, Bayámico Autocrito 3, Medialuna 2, Niquero y Campechuela 1. Esa es la situación que tenemos hasta el momento con la morbilidad y los datos estadísticos. Muchísimas gracias, doctora, por toda la explicación, por el comentario que trajo para introducir el tema y lo vamos a estar esperando mañana aquí en la revista Frecuencia 12.